Discúlpame que no querías ver ni tu location, fue mi mala decisión Aunque te dije que por Instagram no me emision, estaba en depresión Y a cualquiera le pasaría, dime que un error lo cometería Tú sabes como yo andaba en esos días, si te decepcioné entonces mala mía Y es que tu man, no te quiere conmigo Y tu pai pregunta donde el dinero consigo Se comportan como enemigos, y yo es lo que quiero un mundo contigo Tu pai y tu ma y no te quieren conmigo Preguntan donde el dinero consigo, yo te quiero, tú eres testigo Seguen preguntando por qué tanta cadena, que por qué los polis me paran diario Cuál es el problema, que no trabajo ni estudio, que lo que en el barrio suena Dile que son comentarios, soy ingeniero en el sistema, pero no te echen la culpa Sabe que soy millonario y nadie por el interés, si lo mando me disculpa Le voy a poner mi marca a ver que le cante inglés Yo tu, yo tu, yo tu, yo tu, yo tu, yo tu ¡Gracias!